Denuncian su puesto hurto de una camioneta en pleno centro de encarnación. A las 13 horas y un poco más se denunció. La persona, el propietario de esta camioneta, dejó estacionado a las 8 horas aproximadamente de la mañana de la fecha. Él se percató nada más a la 1 de la tarde de que su vehículo allá no estaba. ¿Qué tipo de vehículo sería? Es un vehículo de la marca Hyundai Tucson, modelo 2011, color blanco. La chapa es el Bravo Oscar 707 y es de color blanco. ¿Cuáles fueron las manifestaciones de la víctima? Bueno, y él manifiesta haber dejado en la dirección del 14 de mayo. Y Honorio González verá que siempre estaciona en esas cuadras. ¿En su vivienda? No, no, no. Este propietario trabaja en Progresar. Ese edificio donde tienen venta de electrodomésticos, allí trabaja el señor. Siempre estaciona esos lugares y es que no precisamente en ese mismo lugar que estacionó hoy. A veces está ocupado, a veces deja a otro lado. Eso es lo que manifiesta y el vehículo no tiene ninguna marca a quien se le pueda identificar. Ya, por ejemplo, hace ocho días dice que salió del taller y está muy bien en cuanto a chapería. A ver, así que nos dio muchas características que pueda identificarle al vehículo. ¿Se conoce sin inmediaciones? ¿Se cuenta con cámara de circuito cerrado? En eso estamos ahora, está el compañero de automotores también que vamos a estar, estábamos hablando con él. Y no es frecuente el robo de esta clase de vehículo. Por eso que tenemos mucha esperanza de que podamos recuperar otra del vehículo. Hasta el momento, prosigue las averiguaciones con las imágenes del circuito cerrado para lograr identificar al supuesto autor.